Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en una vida de Sky Wars Y estamos con Pirata, que por cierto lleva la televisión ahí prendida atrás de él y se escucha todo el dedito También tiene un gato por ahí atrás que está humollando y estábamos hablando de unas cosas que a mí me han pasado en la vida Y ahora me di cuenta que se escucha todo, se escucha todo y siempre que comienza a grabar, tiene que comenzar a pasar de todo, mira por qué Porque soy guapo, algo más, una explicación, no, no, que la televisión se escucha clarito Y si silencia, no te vas a silenciar en serio Déjalo ya, ya Chicos, si queréis ver la tele, llama a la pirata, tiene, tiene televisión por Satellital, porque el vato es muy, muy guay, tiene televisión de la NASA, no necesita cable Te imaginas No, yo pensé que si me hacía quien no se ha escuchar las cosas No Te imaginas, televisión satelital sin cable, güey Tú solo tienes la tele por ahí en cualquier parte, te la llevas De una ciudad a otra, te pones en medio del centro comercial y comienzas a ver televisión sin necesidad de un cable Ostras, estaría bueno Estaría chulo, chulo Tengo un vato aquí que ha llegado y no sé, o sea Una vez yo lo he dicho Y es que aún no me acostumbro a la A que la gente me diga Gober, soy sub O que esté aquí jugando en ACAR Y me diga Tim, por favor, ver o foto No, no es que, a mí se me haga muy típico eso Toda la vida solo, toda la vida sin que nadie me quiera Ahora que la gente me quiera Pirata, no es por nada, pero tú has estado peor que yo Nadie te quiere aún Tengo que animarme Nada, tira Ya lo mataron Es que este vato es tonto Yo no sé, ¿quién se pone a jugar? Micah Y se queda FK Pirata, muy bien Listo, mire, yo nomás le cuento algo Llevo tres nots, como para decir que me van a matar Y voy a comenzar aquí Te vas subiendo, te vas subiendo, te vas subiendo Se cayó Pero bro, ¿te encuentras bien? ¿Tienes problema esto? A ver amigo, no sé, no sé a ti Pero yo creo que a ti no hay necesidad de comer Bueno, me voy a comer una noche solo porque soy guapo, mira Mátame, mátame Ay, ahora sí te vas corriendo O sea, me como una noche en tu cara solo porque soy guapo y luego te me vas corriendo Y me dice cabrón Espérate, 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 espérate No, 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 no No, qué hijo de... Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estamos en unidad de Skywars Estamos con pirata, por favor, PC de mierda, no te la miedes Me acabo en tu vida que has botado de noche Como siempre Es que yo no sé que tiene pirata Tiene una excepción con la noche Yo sé que se lo han cogido bastantes veces en la noche y le ha gustado Pero es que tiene que pararle A ver, sí, he cogido Ah, has cogido y te han cogido, vale Igualmente Le han cogido nada, güey No tengo esos vicios Ah, me estás diciendo que... Ah, niquil, niquil, niquil No, 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 no Fue mía, fue mía Sí, pero que me vas a matar, güey Es que a mí me gusta darte cariño, pero un cariño especial Es muy feo, güey Ahora te maten, eh Tranqui, tranqui, que ya vale, caca Música de fondo Me cago en tu vida, en serio ¿Por qué tienes que hablar? Tienes uno detrás, pirata Es que soy mi propa, eh Ah, señor, cómo se juega A ver, a ver, expectémosle Esta vez te voy a expectear Qué buena, pirata Qué buenos puentes haces Si no quiere, déjame construir Qué buenos puentes, pirata O sea, tienes unos puentes estupendísimamente geniales Así se juega, claro Qué bien No me creo que... Se juega Así se juega ¿Viste? Vaya porra en el culo tienes Así se juega Vaya porra tienes ahí en el culete Así se juega Vale, así se juega, ¿no? Vamos a ver que no sé cómo me mató Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver qué tal nos sale esta partida aquí Quiero ganarla porque es mi mapa Y a ver, dime que me toca cosas Uy, hermano Vaya cosas me han tocado Espada y arco en el primer cofre Espada y arco No me vayas a tirar porque te he visto que estabas al lado Vale Vale 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Perfecto Voy súper bien Nadie al medio, en serio ¿Por qué siempre soy el primero en llegar al medio? Soy como... El más veloz de... De toda la vida Minecraft Llena Soy como Flash en Minecraft Realmente no, no llego ni a los talones Pero lo que sí sé es que tú te crees Superman Adiós Y voló el bato Se creía Superman, güey Se creía Superman Eh, pero tú qué haces flipado de la vida ¿Tú qué haces? No llevas una mierda Aquí todavía vienes a pegar Acá hay otro flipado Esta va a ser masacre tras masacre Míralo Venga, otro menos ¿Dónde está el siguiente? Acá Vale, muy bien Tranquilo pirata, yo te salvo Tranquilo, yo te salvaré Amigo, tranquilo No, yo te salvaré Yo te estoy salvando pirata Te estoy salvando Te estoy salvando Te estoy salvando Te estoy salvando Listo, dame Oh, mira, tengo la espada Jaja Y listo Y también es mi kill Siguiente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mira, acá hay otro, acá hay otro Tranquilo que voy Tranquilo, hermano Yo te hago los honores de matarte Venga Tú anda por el que quieras Porque yo me voy a por este Anda por el otro Ah, vale Que el otro está aquí Espérate, espérate Que tengo uno al lado Me va a terminar tirando Ah, no me tiro Se me tiro A ver, amigo, amigo No, aquí Tenemos un pequeño problema Un pequeño problema, vale No sé quién fue el que me tiro Pero el que me tiro fue un L Te dije que estaba al lado Y te iba a tirar Pero tú no me hiciste caso Ah, que había otro ahí en frente Ah, estaban todas en la isla En serio, ya lo tiraron Todo se devuelve en esta vida Todo se devuelve en esta vida cruel La, 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 la Hola, amigo Disculpa Si en la anterior te he salvado En esta no Vale En esta sí que no Hola Adiós Que te vaya bien ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Reventando culetes Te voy a reventar el culete a ti también Bueno, tú vas a medir quemado ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿vale? Métete ahí Eso Ahí, ahí Ahí Muérete Muérete quemado No, no, no Yo quiero que tú te mueras quemado Quemado, por favor Quemado, quemado Quemado, quemado Quemado No te desquemes, no Quemado Quemado Yo quiero que tú mueras quemado Anda, para allá La madre Ahí está Pues perfecto, chicos Perfectísimo Bueno, chicos Estamos aquí en la última partidita En la partida anterior salió música de fondo Espero no Porque ahorita que me acuerdo Me pueden hacer Eso de copyright o algo así Y ya estaría Y ahí sí A tomar viento, hermano Y listo Todo esto por aquí Y esto por acá Ya estoy full O sea, voy bien equipado Tiro por medio Ya estoy en medio Bueno Si hubiera llegado con las justas Me hubiera hecho el bloque Entomica A ver Necesito Necesito irle a gente Necesito Quiero Quiero que corra viento En esta partida Ya ha corrido Viento Ah, que has llegado acá Yo pensaba que le ibas a este vato No, no, no Me has dejado aquí Me has vendido Tengo mentira Tengo mentira ¿Quieres volar? Voy a volar Te lo tiras, te lo tiras Ahí está Baja Gracias Anda A volar A free de esparragos Mi kill Por favor Muchísimas gracias Qué bonito es cuando te dan las kills Mira, acá hay otro vato Acá hay otro vato ¿Dónde me maten? En este mapa también Acá hay otro vato Y a tomar viento A tomar viento A volar Tú te creas Superman, ¿verdad? Sí Te has creído Superman Porque has volado ¿Quién perra? Ah, no mames Acá hay otro Espérate Quítate, quítate, quítate ¿Qué hace? Adiós Se creía el más crack de su casa Y ha terminado liándola ¿Qué pasó? Yo pasé tranquilo Acá hay otro Que también se cree Nuestra Qué joder No, me mataron Pirata Tienes a los dos únicos Que quedan ahí Tienes que ganar La partida por mí Vamos, pirata Salta Como que si fueras yo Muérete Dale, dale Me voy a meter En el cuerpo de pirata Su madre Su madre Ahí está Pero métete Listo, chicos Y hemos matado este aquí Salimos con el agua Porque soy el más crack Mira la cámara Mira la cámara Yo voy a ir a la cámara Eso, por ahí Por ahí Al lado tienes El otro lado Al lado, por favor Al lado Espérate que se acabe Abre la puerta sola ¿Qué puerta? Bueno, chicos Le saltamos Y que vamos a hacer Un pobre pecho De lo más rico Me cago en tu vida ¿En serio? Tengo pico Tengo pico Sí, sí Tengo pico Tengo pico, hermano Bajo, bajo, bajo Y lo reviento Bajo y lo reviento Anda Si tú me quemas Pues yo a ti Te reviento la vida Coño Pero pegale Yo lo hubiera pegado Igualmente Ahí está Y he ganado la partida Chicos Ah, espérate Mierda Pirata, quédate quieto Muy bien Muy bien, chicos Ahí está Ahorita me llamo Pirata Bueno, chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribíos al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Activa la campanita Y recuerda que Si quieres hablar conmigo Cualquier cosa Abajo en la descripción Tienes el Discord Del canal Chicos El Discord del canal Que por cierto Le cambié el nombre Se llama TheGovern Y si tienes rango Aquí en 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 Akar y todo También tendrás el rango En mi Discord Pirata Vale, bye Adiós No sé qué más decir No sé qué más decir